¡Oh! 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 ¿Por qué yo no quiero explicarle? ¿Qué fue donde quiero vivir? ¡Oh! Yo he nacido a olvidar, yo, de la alma ya he venido No quiero ir a la vuelta atrás de mí Para estar cerca de mí, para volver a irme a irme a irme A ver, voy enamorando Yo he nacido a olvidar, yo, de la alma ya he venido No quiero irme a irme el recor sabia Y yo he nacido a olvidar, yo, de la alma ya he venido No quiero irme a la puerta atrás de mí Ésta me cayera 때 En el foco de luz, en el mundo que pierda su mirada Cuando se encendrá de mi corazón y por aquí me rebaja Que me podía explicar, que el amor que me está trazando La noche me estoy enamorando, la noche me sonora a tu emoción En el foco de luz, en el foco de luz, en el mundo que pierda su mirada Y en el foco de luz, en el foco de luz, en el mundo que pierda su mirada Y en el foco de luz, en el mundo que pierda su mirada Y en el foco de luz, en el mundo que pierda su mirada Y en el foco de luz, en el foco de luz, en el mundo que pierda su mirada Y en el foco de luz, en el mundo que pierda su mirada Y en el foco de luz, en el mundo que pierda su mirada Gracias.